El municipio de Tonalá alberga una de las partes más altas de la ciudad. Se trata del Cerro de la Reina, el cual se ubica en la cabecera municipal tonalteca a unas cuadras del centro. Quienes lo conocen disfrutan de los días despejados que permiten ver edificios y hasta monumentos representativos de Guadalajara, desde una altura cercana a los 2.500 metros, lo que lo convierte en uno de los mejores miradores del estado de Jalisco. Pero, ¿por qué se llama Cerro de la Reina? Este lugar adoptó el nombre de honor a la Reina Sigualpili, quien gobernó la región tras la muerte de su padre, Tonacintli, alrededor de 1.530. Previó la llegada de los españoles a nuestro territorio. En la cima se ubica un edificio que cautiva a todos los visitantes, el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Se calcula que la construcción se erigió hace más de medio siglo y que en su interior se puede apreciar el estilo rústico que llama la atención de todos los visitantes. Esta zona se ha vuelto un atractivo turístico ya que además de asombrarte con su templo y sus vistas, también podrás disfrutar de picnics con tu familia gracias a sus mesitas y bancos, así como volar papalotes a una altura considerable. ¿Y tú, ya visitaste el Cerro de la Reina?